¿Qué es lo que la hace decidir que usted es la persona que debería acompañar la 24-7? ¿Qué sabía de usted? ¿Qué conocía? Ya había averiguado que en muchas ocasiones había apoyado en las movilizaciones de Noa Keiko, en el colectivo. Y bueno, ella desde el momento manifestó que era enemiga número uno de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. ¿Usted lo es también? Sí, por supuesto. ¿Hasta hoy? Sí, abiertamente lo he dicho, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y de qué manera contribuía con Noa Keiko, que comenzó siendo un grupo de jóvenes y luego se convirtió en un movimiento? Sí, o en un movimiento, en las movilizaciones, en la marcha. ¿En la organización? Bueno, participaba o iba, ¿no? Sí. Sí.